Bueno, bueno, mi gente, bienvenidos. Recuerden que hoy tenemos llamada millonaria. Señora, somos 100 mil. La única plataforma que te pone alante, alante, señora, la llamada millonaria. Tú no sabes. Eh, Brian LR, están confundidos, vamos a orientar. La mujer de Santana se quedó confederal. El Guasa fue por un campo y no dejó en la capital. Me enteré, dije que a Amelia la acabaron de sacar. Dije que ganó brito ahora, dije que va a controlar. Pero cuando es que evita y se piensa callar. Ya no cuantos, dije que se van a tirar. Que tengo una mucheca en casa, loco por eterna. Y una vida de los guayones, ¿cuándo es que se va a sanar? ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le pasa a mi país? A los fos que todos los días se chulean y David. ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le pasa a mi país? Que a la forita caliente no se puede ir por ahí. Ya no la porra no los pinos, los menores tienen que caminar fino. Porque si no lo sube Tolentino, por ahí anda chúpamela con ese culo perao. Y se dice que pa' esperar todavía no ha superao. Esa nalga de sequía no vemos ni la calva. En mi país del bullying nadie se salva. Calla a Willy y a Berlina cuando se van a juntar. Y palamba con la novia cuando lo va a perdonar. ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le pasa a mi país? A los fos que todos los días se chulean y David. ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le pasa a mi país? Que a la forita caliente no se puede ir por ahí. Tú estás linda, ma, pero por Instagram. Porque en persona, ma, tú no estás de nada. Está como Crazy Cat, que no sabes ni hablar. Tanto que hablan de Payne 30 y ninguno son de nada. Los TikTokers son altitas, ahora las altitas son TikTokers. Hoy el mundo son de su deal. Y para mío no te sofoques, sino fíjate a los foques. Que para haciendo batalla. El explosivo actuando como que se dio dos rayas. ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le pasa a mi país? A los fos que todos los días se chulean y David. ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le pasa a mi país? Que a la forita caliente no se puede ir por ahí. Los hackeados fue una pedra en el cocote. No se llenen con uno que ustedes saben que uno lo tiene informado. Los noticieros del dembo. ¿Qué ustedes saben? Christian Freight, el rojo. No hay que hablar más nada. Están confundidos, amor orientados. Sky. La imagen, el sicario, Tony Kula. Buscaro una PC en el FP03. Blaze Music. Distribuye el tema que por ahí anda sector. Parenthesis. Por ahí anda sector. Bueno. DonenaH Siempre bleibt. Los hackeos estaban así. Gracias por ver el video.